Sí, estamos en la última semana ya, la campaña se implementó a partir del 1 de octubre, ya cubrimos la mayoría, bueno, la mayoría no, la totalidad de las instituciones privadas y públicas, maternales y jardines, así que, bueno, nos queda esta última semana, hemos captado 2.600 chicos, pero tenemos que vacunar 3.200, o sea que nos estarían faltando todavía. Acá en Carlos Paz, digamos eso. Sí, siempre hablando de Carlos Paz. ¿Es bastante el número que faltan todavía de chicos que se vacunen? Digo, cuando faltan 5 días. Sí, la verdad que es bastante, nos está costando mucho captar los chicos, pero bueno, el mensaje también que les quería dejar a los papás es que independientemente de la cantidad de dosis que tienen ya colocada, tienen que acercarse a cualquier vacunatorio a colocarle la vacuna a su niño. Y Valeria, ¿esta vacunación, esta vacuna es gratuita? Es gratuita, obligatoria y bueno, se está dando en el vacunatorio del hospital y en cualquiera de los vacunatorios de los centros periféricos. Bien, vale destacar de qué edad, dentro de qué rango, digamos, del tiempo. Bueno, la campaña está implementada para los niños a partir de 13 meses hasta 4 años, inclusive, digamos, un día antes que cumplan los 5 años. A nivel punilla, ¿cómo están con respecto a la cantidad de dosis y demás? No hubo problema en cuanto a la distribución de dosis, siempre hubo dosis, nunca nos quedamos sin. Lo que sí, bueno, punilla está exactamente en las mismas condiciones que está Carlos Paz, en general, digamos, y faltan vacunar 2.700 chicos. ¿Y ya han vacunado en punilla en general? 8.000, 8.200. Si bien la campaña termina esta semana, ¿la próxima semana podrían venir a vacunarse aquellos que no pudieron hacerlo antes? Todavía no hay ningún comunicado oficial de la provincia si la campaña se extiende una semana más para lograr alcanzar la meta. O sea, toda campaña es efectiva cuando se logra captar el 95% de la población. Es decir, que todavía no llegaron a ese porcentaje. Todavía no hemos llegado al 80%. Valeria, alrededor de mil y pico son los chicos que todavía faltarían vacunar. ¿Ellos también lo pueden hacer en los dispensarios, en los centros periféricos? Sí. El vacunatorio del hospital y el vacunatorio del centro periférico Colina son los dos que mantienen horario corrido de vacunatorio mañana y tarde y el resto del centro periférico siempre por la mañana. Y esta semana se implementó como una medida la vacunación en terreno. Hoy, por ejemplo, están en Monte Sacramento y Monte Catini, en Colinas. Es donde termina el recorrido del colectivo. Mañana, martes, Gutenberg y Costanera. Miércoles en el avión. Jueves, balneario Playas de Oro, en la Rotonda. Y el viernes en la Casa de la Amistad. De 9 y media a 2 y media. ¿Es necesario sacar turno o es por orden de llegar? No, es por orden de llegada. Y si tienen el carné a mano, que lo puedan acreditar, lo acreditan. Si no, se acercan con la criatura y se les da una constancia. En comparación a otras campañas de vacunación, ¿es similar el número de gente que se acerca o papás que traen a sus niños a vacunar? ¿O este año ha sido menos? ¿Es normal esto de que falte esa gente que venga a vacunarse? Y siempre Punilla tiene mucho movimiento migratorio. O sea, la población no es fija. Siempre la verdad que Punilla se ve esta brecha a la hora de los resultados en cuanto a la cobertura.